Sandro, Mafalda, Gustavo y Messi, cuatro tigres de Bengala que vivieron durante 15 años recluidos en un vagón, han pisado por primera vez la hierba hace solo unos días en Sudáfrica, donde la ONG Four Pops les halló un nuevo hogar. Estos animales estuvieron más de una década encerrados en un vagón de tren convertido en jaula en la provincia argentina de San Luis. Al salir, el primero de ellos estaba asustado y temblaba porque en su vida, en 15 años, no había visto la hierba y no sabía lo que era. Así lo explica el doctor Amir Khalil, líder de este proyecto de rescate internacional. La historia de estos tigres argentinos, que tienen nombre de celebridades del país sudamericano, llegó a oídos de Khalil hace alrededor de un año, cuando las posibilidades de desplazamiento internacional aún estaban bastante restringidas por la pandemia. Si bien los orígenes de los animales resultan confusos, inicialmente solo eran dos que quedaron supuestamente abandonados por un circo que pasó por la provincia de San Luis y nunca regresó. Después se les unieron otros dos hasta completar la familia. Aunque las condiciones en las que vivían los animales eran deplorables, en Argentina no había un lugar apropiado al que se les pudiera trasladar. En el extremo sur de África, sí, por ello Fort Pop se puso en marcha para acometer la que esperan haya sido su primera de muchas misiones de rescate de este tipo en Latinoamérica. Para importar a estos grandes felinos desde San Luis a Sudáfrica, hubo que conseguir los permisos de las autoridades de los dos países involucrados y hacer pruebas PCR a los tigres. El viaje de más de 70 horas llevó a los cuatro animales, primero por carretera desde San Luis a Buenos Aires, desde donde volaron Ámsterdam para hacer escala antes de embarcar hacia Johannesburgo. El 12 de marzo cruzaron finalmente las puertas de Lions Rock, un santuario para grandes felinos que también da cobijo, por ejemplo, a leones rescatados de la guerra de Siria y en el que los tigres podrán vivir por primera vez al aire libre en un entorno natural y ser atendidos por expertos. El veterinario de Fort Pop se espera que abra camino para muchas más misiones en Latinoamérica, ya que en la región estiman que hay muchos animales salvajes que viven confinados en condiciones inadecuadas para sus especies.